Muy bien. Hola mis queridos niños, nos juntamos en un nuevo video de historia de la unidad número 2 y vamos a conversar sobre los personajes de la historia de Chile. En términos generales, los personajes en la historia de Chile son tanto hombres como mujeres que han sido muy importantes para forjar la historia de nuestro país, para forjar su identidad como país. Podemos hablar de muchos hombres y muchas mujeres que han tenido este rol importante en la historia de nuestro país. Les presento por ejemplo algunos de ellos. Podemos conocer por ejemplo a Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia pertenece a la época de la conquista. Él fue un militar español que llegó al continente americano y comenzó a recorrerlo hasta llegar al territorio que hoy día pertenece a Chile. Y él comenzó a recorrerlo, a conocer, a afrontar ciudades, pequeños pueblos. Otro gran nombre de la historia de nuestro país es Ricardo Neftalí Reyes Baso Alto. Es un nombre extraño pero tú lo conoces como Pablo Neruda. Uno de los poetas más grandes de nuestro país, ganador del premio Nobel de Literatura. También tenemos al padre Alberto Hurtado. Él era un sacerdote jesuita y destaca en la historia de nuestro país por promover la acción social. Fue también el fundador del hogar de Cristo. También tenemos otro personaje de la historia de nuestro país que es Lautaro. Lautaro era un cacique del pueblo mapuche que lideró la rebelión, la resistencia del pueblo mapuche a la conquista de los españoles. Estos hombres son algunos ejemplos de las grandes personalidades de la historia de nuestro país. Pero no todos son hombres. También hay mujeres muy importantes. Te puedo nombrar Javiera Carrera, Inés de Suárez, la más conocida, Gabriela Mistral, una poetisa muy importante de nuestro país, que fue ganadora del premio Nobel de Literatura también. Tenemos grandes folcloristas, Violeta Parra, Margot Loyola. Tenemos mujeres que se dedicaron a la literatura. Mujeres que se dedicaron a la medicina. Mujeres que se han dedicado a la astronomía y a la ciencia. Y también grandes deportistas. Erika Oliveira, Christel Kovic. Son mujeres que se han ganado su espacio en la historia de nuestro país. Y que es muy importante reconocerlas. Entonces, los grandes personajes de la historia de nuestro país han destacado y han ganado un lugar en la historia. Y han ayudado a formar la identidad de nuestro país. Espero que este video te haya servido de explicación para profundizar este tema. Nos juntamos en otro video de historia dentro de una semana. Gracias. 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 Gracias.